¿Qué tal amigos? A falta de confirmación oficial, la última noche sería el sustituto del Deluxe y también con Sandra Barneda, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata este programa y en qué programas ha estado Sandra Barneda por la noche, que en algunos sí que es verdad que no le han ido bien, pero en otros sí que le ha ido bastante bien y por eso han pensado en ella para que sustituya al Deluxe y bueno, es la próxima cara visible, digámoslo así, habiendo leído bien con el reality, la isla de las tentaciones, están pensando en ella no solo para este programa, que si funciona, ya lo ha dicho Manuel Villanueva, si funciona no lo van a quitar, evidentemente, yo ya lo dije en su momento, si funciona no lo van a quitar. ¿Qué significa? ¿Que si funciona Ana Rosa no está por la tarde? No, significa que se repartiría en la tarde, evidentemente. El que mejor funcione tendrá más cuota de horario, ¿no? Digámoslo así, pero que Ana Rosa al menos una hora tendrá, ¿vale? Pero evidentemente si esto funciona, le dirán a Ana Rosa, bueno, inténtalo también por la tarde con una horita y si no funciona, pues bueno, le ponemos en vez de dos horas, pues tres horas al programa de Así es la Vida, ¿no? Lo iremos viendo, lo iremos viendo porque lo que sí está claro es que el programa, o digamos, mejor dicho, la novela esta española no está funcionando y mucho me extraña a mí que vayan a estar como con 25 palabras y reacción en cadena, alargando algo que no está dando su fruto desde hace bastantes meses, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata esta nueva, bueno, este nuevo Magazine Prime, en horario Prime, los cuatro precedentes a la última noche, el nuevo espacio de Sandra Varneda para los fines de semana. La catalana ya ocupó en el pasado la noche de los fines de semana de Telecinco con distintas fortunas. A partir del próximo mes de julio, la noche de los fines de semana en Telecinco serán completamente diferentes a lo que hemos podido sintonizar en casi los tres últimos lustros, ¿no? Los últimos 15 años. El de luz desaparece para siempre y con ello un clásico de los últimos días de la semana que, según necesidades de la cadena, movía del viernes al sábado, bueno, y viceversa ya lo sabéis, ¿no? Cómo ha funcionado aquello según le convenían viernes de luz o sábados de luz, ¿no? En ese caso. Será Sandra Varneda la que tendrá la titánica misión de asentar un nuevo espacio en dicha franja la última noche, una tarea complicada que correrá a cargo de la productora Cuarzo Vanillay, que a su vez también producirá el magazín de tardes para la época chival con Sandra Varneda al ferente antes de la aterrizada en dicha franja de la que será su auténtica dueña Ana Rosa Quintana. Insisto, noticias de ayer a última hora, según el directivo, en este caso Manuel Villanueva, director de los contenidos de Telecinco, ha dicho que si funciona no lo van a tocar después del verano. Si funciona el programa de tarde, no van a tocar, así es la vida. Simplemente que repartirán, se repartirán la tarde entre la novela, los dos programas de tarde y un programa que quieren hacer nuevo, que me imagino que será ya tú, ¿vale? Me imagino que será ese, el de Jesús Vázquez. Evidentemente, si va muy bien, muy bien, muy bien este verano, entendemos que el programa de Ana Rosa durará una hora y que el otro, el de Sandra Varneda, será el más duradero y seguramente tenga un par de horas, seguramente, ¿no? Más tiempo no me cuadra, o si no, hora y media y hora y media, pero en un principio yo creo que sería así, ¿no? Bueno, pocos detalles se conocen hasta ahora de la última noche, solo que la escritora y presentadora catalana estará al frente, que contará con colaboradores y texturianos que mezclará asuntos más serios y al filo de la actualidad con otros más frívolos y de entretenimiento como puede ser El Corazón. Vamos a ver cómo le funciona, ¿no? Un programa que a priori recuerda a la Noria, programa líder de audiencia durante 5 años de 2007 a 2012, formato que lo presentó Jordi González, ya desaparecido de Telecinco, y una cara pujante del grupo es por aquel entonces Sandra Varneda que aterrizaba en el programa para sustituir a Gloria Serra tras ser fichada esta en 2010 por A3 Media, los anteriores intentos. Sin embargo, a falta de conocer nuevos detalles de la última noche, Telecinco tiene otros precedentes en el pasado y también de la mano de Varneda que no llegaron a funcionar, programas de corte similar a la última noche y también en fin de semana que fueron sonoros fracasos de audiencia y de los que puede aprender para la última noche llega a ser una apuesta a largo plazo para la cadena. Nos tenemos que remontar al año 2011 cuando una entrevista a la madre del Cuco, uno de los programas, uno de los acusados del crimen de Marta del Castillo propició una gran indignación entre la audiencia y una fugada de anunciantes publicitarios nunca ha visto en la televisión española. Sí, ¿sabéis lo que pasa? Que eso conllevó, es que muchas veces en las televisiones hay que saber muy bien lo que se hace, es decir, es como si mañana se entrevista al Yoya, independientemente de que la entrevista sea dura, ¿vale? Pero si se entrevista al Yoya es, a ver, puede que no guste y evidentemente se te vayan los anunciantes y de un día para otro un programa como la Noria que iba muy bien, pues se vaya al fiasco por esa simple tontería, ¿no? Una tontería evidentemente y muy grave. Para evitar su cancelación, Mediaset creó un programa nuevo similar a la Noria llamado El Gran Debate, con la intención de retrasar la emisión del programa de Jordi González hasta la franja del late night a partir de enero del año 12, pero la polémica seguía escandalizando y la audiencia dio las pardas a esta estrategia. La Noria fue retirada, mientras que El Gran Debate resistió en antena desde el año 12 hasta el 31 de agosto del 2013. Al final, a ver, si la audiencia también castiga este tipo de actos, ¿no? De, oye, ¿para qué habéis entrevistado al Cuco, no? Al final, le cambias el nombre al programa y es similar, al final lo único que va a hacer la gente es lo mismo, pues daros la espalda, ¿no? Es como si se hubiera hecho un nuevo saldame. Se cambia el nombre, cambian un par de caras, cambian un poquito el plató, no, no, no es lo mismo. Al final, al final es la misma leche. Bueno, este nuevo programa contó con una audiencia fiel de 1,6 millones y un 13,6% de cuota pantalla. También es verdad que estamos hablando de otros momentos que no había plataformas digitales o no había tantas, Movistar, esto, lo otro, poquita cosa, ¿no? Y ahora mismo no se pueden comparar esas audiencias, ¿no? Bueno, el programa en cuestión era un tiempo nuevo y contó con dos temporadas producidas también por Cuarzo, que vuelve a la noche de los fines de semana de la cadena de una década después. El programa no funcionó, de octubre del 14 a junio del 15 y obtuvo 10,1 de media y 1,2 millones de espectadores, que para aquella fecha era poquísimo, ¿no? Sigue siendo poco ahora, imaginarse, para aquella fecha, ¿no? La última noche será, en definitiva, la quinta vez que Sandra Barneda es la elegida para batallar una de las noches del fin de semana de la cadena y, de nuevo, con un programa más pegado a la actualidad, y es que la presentadora debutó en mi deseo en 2009 con la séptima silla. Un mal debut que el grupo de comunicación y del que solo se emitió un solo programa a la séptima silla es hoy por hoy uno de los prime time más bajos cosechados por la cadena en toda su historia, producido por Boomerang y con una duración de 3 horas y 45 minutos, el programa interesó únicamente a 810.000 espectadores y obtuvo un 7,1% de share. Bueno, el programa de Carlota Corredera hubo un día que bajó del 7,1 y creo que fue 500.000 espectadores. Lo que pasa es que es verdad que esto fue un único programa y la media es esa. Y la media de Carlota Corredera creo que estuvo un poco por encima, pero porque tuvo aquel supuesto hijo del rey, que, claro, acababa de fallecer meses antes y estaba muy interesante en el sentido de ver a una persona que se ha grabado y lo vemos de forma póstuma, pues sí que era un poco morboso. Pero bueno, después de eso vino la decadencia y lo relegaron al late night, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años y gracias al éxito de la Isla de las Tentaciones, Barneda se ha reafirmado como uno de los mejores baluartes de la cadena, sin ninguna duda, ¿eh? Creo que lo ha hecho bastante bien y los datos de audiencia están ahí. Y una de las caras en las que confía la cadena para llevar a cabo ese cambio de imagen a medio y largo plazo que tanto desea. Habrá que ver si el nuevo intento de volver a pilotar un programa de actualidad y entretenimiento a un fin de semana consiga ahora sí el favor de la audiencia. Así que nada, pues lo veremos, ¿no? Insisto, es complicado saber a priori, ¿no? La última noche, yo creo, como todavía falta tiempo, como todavía falta tiempo de aquí a que comience, es decir, estamos hablando, creo que era el 14 de julio, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no me disculpáis, si no es esa fecha. Pero como así es la vida, el programa de Sandra Barneda por las Tardes comienza ya el lunes, si el programa de por las Tardes va bien y la gente acepta a Sandra Barneda, porque una cosa es la Isla de las Tentaciones, que es, bueno, una medida de edad de entre 15 y 35 años que eran las personas, digamos, que mayoritariamente veían ese programa, no tienen nada que ver con la última noche que no está pensado para especialmente jóvenes, ¿no? Entonces sí que es cierto que si en las Tardes le va bien de aquí al 14 de julio, quizás sí pueda cebar en todos esos días previos. Oye, que empezamos la última noche en vez del 14 de julio, o si terminase el 14 de julio, el fin de semana siguiente, sería el viernes o el sábado siguiente, evidentemente, pues seguramente no tendría que irle mal. Es decir, si por las Tardes va bien, el fin de semana yo creo que también le iría bien en el Prime Time, ¿no? En ese sustituto del Deluxe. Mi gente, ¿qué opináis sobre esto? ¿Creéis que os funciona? ¿Qué no? Dejadlo en comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.